El legendario grupo Buenavista Social Club se convirtió en la primera banda cubana en tocar entre sus paredes en más de medio siglo. Una actuación de una formación icónica que muestra, para el presidente de los Estados Unidos, la unión entre los dos pueblos. Durante casi dos décadas, este grupo ha sido un símbolo de los fuertes lazos entre los pueblos estadounidense y cubano, lazos de amistad y cultura, y por supuesto música. Tras el concierto, celebrado con motivo del mes de la herencia hispana, en el que se reconocen las aportaciones de los latinos a Estados Unidos, Obama no quiso desaprovechar la oportunidad para dejar claro que, al contrario de lo que dice Donald Trump, la solución no es levantar muros. Un reflejo musical que le da calor a un deshielo que comienza a estrechar lazos entre los dos países. Al decir del embajador de Cuba en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, es un suceso histórico. Hay que decir que todos los asistentes lo recibieron con mucho respeto, con conocimiento de su trabajo y conocimiento de su obra. Unos invitados de origen latino que muchos de ellos corrieron las frases de las canciones y siguieron con atención, respondieron desde el público las invitaciones que sobre todo Omar hacía para el acompañamiento de las canciones. Es un pedazo del alma que se arranca sin... Así se expresaron los artistas tras esta memorable presentación. Tengo que decir que es algo que nos ha pasado y algo que es histórico. Algo muy histórico para el Grupo Buenavista Social Club, para el Día de Ochoa, para la música cubana, para todos nosotros. Estamos felices, estamos orgullosos, estamos contentísimos. Y también quiero reconocer al embajador cubano de los Estados Unidos, el embajador José Ramón Cabañas. Y darlo para el Club Buenavista Social Club. Estos 20 años de la historia del Buenavista Social Club, no hemos tenido concesiones y hemos mantenido la música tradicional cubana sin contaminación. Según ha explicado a varios medios en público, el presidente fue afable, lo saludó, les mencionó que él años atrás había escuchado, tenía conocimiento de su obra, y el vicepresidente Joe Biden estaba presente. Yo quería leer un momento aquí un párrafo de un medio hispano precisamente que refleja hoy un medio local de aquí de Washington. Es el Washington Hispano se llama, Hispanic Washington, porque a pesar de tener el nombre inglés, pero bueno, se dice en español, y hay un párrafo del texto que dice, el cuarto de Pula, que fue una de las canciones que se interpretó, se vio de pronto engaranado en el salón dorado de la Casa Blanca, donde nadie se quedó quieto y se movieron al son que me toca bailar. Fueron varias interpretaciones, en total fueron cuatro o cinco interpretaciones bastante extensas, y como te decía antes, el público presente pudo seguir con atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!